Me hace feliz de ser uno de los primeros de ser seleccionados. Estos son 60 estudiantes nuevos que va a tener la Escuela Academia Bilingüe Panamá para el Futuro. Estos 60 estudiantes deben ingresar ahora en agosto para explicarles en qué consiste todo el tema del bachillerato en ciencia, el bachillerato internacional. Fue un proceso bastante difícil, como habían muchos estudiantes y yo fui gracias a una seleccionada. Ella misma descubre todo lo que ahora mismo, esta oportunidad que le da la beca, puede hacer un trampolín a conocer más de lo que ella puede estudiar afuera. Al señor presidente muchas gracias, Laurentino Cortizo. A la ministra muchas gracias también. Gracias por esa gran oportunidad que nos están dando. Muchas gracias al señor presidente y a la ministra.